Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 307. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York. Los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM. De frente la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie contento, feliz, bajo el paraguas del Señor que siempre está ahí con nosotros, caminándonos por los buenos caminos. Y nacimos para servir, seguir ayudando a esta comunidad, seguir trabajando para esta comunidad, para los demás y al que no le damos, no le quitamos. Lo que hacemos siempre es buscar la manera de ayudar el propio independientemente de lo que decían ayer, que hay un sinnúmero de personas a veces que no agradecen su trabajo, pero, y de lo que usted hace, Dios siempre le abre los caminos a tus hijos buenos. Y a veces no te agradece la persona, pero entonces Dios te multiplica y te ayuda. Y tú estás a veces en momentos difíciles y Dios dice, no, espérate, este muchacho es de los míos. Déjame ponerlo en este camino. Déjame mandarle un ángel de la guarda que me cuide a ese gran hijo mío. Bendecido de mi Dios, complacido de Dios y, como siempre, que Dios nos dé la fortaleza para ser un verdadero servidor público. Número telefónico 347-514-7784. Súbeme ahí el ring, ring, ring del teléfono, que eso es lo que tiene a mucha gente mortificado. Tiene inclusive a la competencia, regalando, regalando los precios de la promoción. Bueno, eso es que la situación se le ha puesto difícil porque Canal América y este programa lo tenemos al borde del abismo. Todo el mundo pendiente, todo el mundo feliz a Canal América. Gracias al trabajo, dos años que hemos comenzado y no hemos ganado el público de New Jersey, de Conérico, de Persilvania, de Nueva York. Mírenlo ahí, es una mentira. Ya están sonando los teléfonos de toda parte del mundo. Y una que la mandamos directamente hacia la República Dominicana, porque eso es lo que tenemos en Canal América. Allá a buscar las informaciones, allá al patio, es Araceli Calvajar. Adelante, Araceli, con las noticias. Adelante, Araceli. Muchas gracias otra vez, aquí de nuevo con ustedes, para que se informen de todo lo que acontece en nuestro recorrido de siempre por todo Estados Unidos, buscando reacciones para que usted esté enterado de todo lo que acontece. Yo soy Araceli Calvajar y este es el compendio de noticias que les tengo hoy. La compañía eléctrica con Edison dijo que el gran apagón que afectó a más de 73 mil clientes de Nueva York el pasado sábado en Manhattan se produjo por la ruptura de un cable de distribución que el sistema no aisló como debía. Según explica la empresa en un comunicado, los sistemas de transmisión no aislaron a un cable de distribución de 13 mil voltios defectuoso en la calle 64. Esto contradice al primer informe que dio ayer con Edison en la primera rueda de prensa, donde participaba uno de sus representantes después del apagón, quien había confirmado que la causa no era el cable. La compañía se ha enfrentado a fuertes críticas del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha descrito el apagón de inaceptable, puesto que afirma que en una metrópoli como la de Nueva York, un fallo de este tipo supone riesgos para la seguridad de los ciudadanos y ha amenazado con retirarle la licencia a la compañía. Dice Cuomo, pagamos a con Edison, no nos hacen un favor, deberíamos tener un sistema que anticipe y contemple incidentes previsibles, dijo en declaraciones a los medios locales poco después del corte eléctrico. En Nueva York, un avión de Jeblu que se dirigía hacia la República Dominicana desde el aeropuerto Newark en Nueva Jersey, con decenas de pasajeros dominicanos y turistas americanos, tuvo que ser desviado hasta la terminal John F. Kennedy en esta ciudad debido a un olor inusual. La situación creó pánico entre los pasajeros, teniendo muchos de ellos que ser atendidos por los servicios médicos de emergencias. A pocos minutos del vuelo 1203 haber despegado, un sinnúmero de pasajeros comenzó a vomitar y marearse. Según Jeblu, el avión se desvió como medida de precaución y los pasajeros fueron enviados en otro avión. Aún no se ha dicho cuántas personas se enfermaron ni la causa del intenso olor. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue en defensa de su política migratoria, pero asegura que solo deporta a los criminales y que no separa a las familias, como dicen algunas organizaciones pro inmigrantes. Cabe resaltar, y de acuerdo a expertos, ya comenzaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas contra inmigrantes indocumentados, en particular contra quienes han sido condenados de algún crimen, aunque no a la escala anunciada por el presidente Donald Trump. Se recuerda que ya los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron a medios locales que las redadas se concentrarían en 10 ciudades, Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, donde también se concentra la mayor población de inmigrantes con estatus ilegal. Miles de dominicanos a la expectativa esperan disfrutar del gran desfile en la Parada Dominicana del Bronx, que se realizará este 28 de julio con la participación de importantes personalidades criollas. Felipe Febles, director, dijo que todo está listo para el gran evento, que será celebrado a lo largo de la avenida Grand Concourse de dicho condado, dedicado este año a la provincia la Romana de la República Dominicana. Ya tienen las reinas, y según Felipe Febles, la gran gala será la celebración del gran día de los dominicanos en los Estados Unidos, porque todos los sectores de la comunidad están invitados. Muchas gracias. Yo, complacida, espero que ustedes también mañana me esperan a esta misma hora. Vengo con más y nuevas informaciones para que se oriente y se informen de todo lo que acontece. Yo soy Aracelys Carvajal, vuelvo contigo. Gracias, gracias Aracelys. Qué bien, qué bien se ve Aracelys Carvajal. Vamos a un pequeño corte comercial. Repito, número telefónico. Mi gente de Conérico, mi gente de Brooklyn, del Queen, de Staten Island, de Jersey, en Pasey, en Pezamboy, en Trento, mi gente de Sabor Latino, en los familiares de mi amigo Damián Rodríguez, 347-514-7784. Nada más tengo que mencionar inmediatamente. Óyelo ahí, óyelo ahí. Ay, gracias, gracias mi pueblo. Vamos a comerciales y en breve volvemos. Gracias a ustedes por seguirnos. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangú, aguacate, salami, chico y queso, jello. En el honganiza de Sibrao que yo me la merezco. Lo grito de indubeca, pavolame, arenquelame y desosúa. Su salami indubeca, primo, jello. Delicioso el sándwich. Coja monada de Don Pedro con Sibao Chicken. O Sibao Turkey Breaks. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, mi, lo hace como es. Sibao Mi Products. 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Pues bien, señores, ponme el número telefónico ahí, por favor. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. Ya está preparándose allá en nuestra emisora radial de Frente FM. Que el rey y la reina ya están preparando para de, terminando este programa en la radio, pues siguen ellos con la noticia internacional. Señores, hay que ver ese equipo. Yo felicito a esa mutual, a ese binomio, porque la verdad que son dos grandes profesionales. Y hablando de profesionales, la República Dominicana en el día de ayer perdió a un gran hombre. Y nosotros sí podemos hablar de las condiciones de ser humano de don Hugo Tolentino Dí. Porque era un amigo fiel del doctor José Francisco Peñagome, un peñagomista. Peñagome le guardeaba un respeto a Hugo Tolentino Dí como a nadie dentro de la fila del Partido Revolucionario Dominicano. Un ente de unificación, de unidad en el partido, un peñagomista acérrimo, respetuoso de los principios y de la mística. Un ser humano totalmente ejemplar y no de palabras, sino de hechos. Decimos esto, Hugo Tolentino Dí que tuvo el privilegio de haber nacido en donde está Danilo Medina. En el Palacio Nacional, oigan bien, en el año 1930, el papá era un gran hombre del gobierno de Horacio Vázquez y tenía su domicilio situado en el Palacio Nacional. Y el mismo día que Trujillo llegó a la presidencia, nació este hombre, esta estrella, en el Palacio Nacional, Hugo Tolentino Dí. Lamentablemente se nos fue ayer a los 88 años de edad y la República Dominicana no sabe el gran hombre que hemos perdido. Les repito, en el año 2000, 2003, era canciller de la República. Y cuando Hipólito Mejía y su entorno tomó la decisión de ayudar, cooperar con los Estados Unidos, mandando soldados dominicanos a la guerra de Irak, a la invasión de Irak, le renunció a Hipólito Mejía y le dijo que eso iba en contra de su principio y en contra de la vida del personaje, del hombre, de ese gran líder José Francisco Peña Gómez. Y que él era un peñagomista acérrimo, en ese ideal peñagomista, que Peña Gómez había desaparecido, pero las ideas del peñagomismo estaban todavía en su mente y en su corazón. Y no era verdad que después que él estuvo al lado del doctor José Francisco Peña Gómez, en el año 1965, combatiendo la intervención norteamericana de esa época y combatiendo a los norteamericanos, él ahora se iba a prestar para, como dominicano, ir a invadir otro país. Y le dijo a Hipólito, nombre a otra gente como canciller, pero yo no puedo, como canciller de la República, romper mi principio y romper mi peñagomismo. No estoy de acuerdo con las intervenciones militares. Ese era Hugo Tolentino Dí. Un hombre, vuelvo y le repito, no de hecho, y que le pesaban los ruedos de los pantalones a ese de origen libanés. Luego, en el año 2015, 2016, cuando se hizo la reforma a la Constitución, se negó, tanto en el gobierno del ingeniero Rafael Hipólito Mejía. Se negó a la reelección de Hipólito. Estuvo en contra, porque también tenía ese principio peñagomista, como lo tenemos nosotros, de no a la reelección. Por eso digo que era un hombre de hechos, no de palabras. Y enfrentó a Hipólito cuando quiso imponer la reelección y reelegirse en el 2004 por el Partido Revolucionario Dominicano. Y dijo, después que se pantalonó y fue uno de los diputados que más luchó en contra de la modificación de la Constitución para la reelección del presidente actual, Danilo Medina, dijo en el Congreso, cuando fue aprobada por la bancada del PRD y del PLD, ojalá en el año 2020 no le vuelva a picar el deseo a Danilo Medina de reelegirse otra vez. Oiga la visión de este hombre, de Hugo Tolentino Dí. O sea, en el año 2015, 2016, ya él veía que aún aprobándose esa modificación a la reelección para el 2016 de Danilo Medina, era muy probable, decía Hugo Tolentino Dí, que le quedara el sazoncito y el deseo, porque lo estaba hablando de un hombre que nació en el palacio y sabe cómo se pone la gente cuando está en ese palacio de quererse reelegir de nuevo. Oigan qué visión tenía este señor Hugo Tolentino Dí. Ponme ahí algunos de los discursos, producción de esta de esta de esta leyenda de este gran hombre que acaba de perder la República Dominicana, un hombre de principio, un hombre de mística, un hombre de actitudes pulcra, diáfana e incolme. ¡Vámonos con Hugo Tolentino Dí! En nuestro país la historia ha sido ilustrativa. En todo el transcurso histórico republicano se evidencia de manera transparente que el reeleccionismo ha sido el objeto y el propósito de dictadores, tiranos, presidentes ambiciosos y grupos de poder que asimismo ambicionaban la continuidad para beneficio propio. Desgraciadamente yo creo que no soy el único que piensa de esta suerte. Yo creo que el propio presidente de la República y no pienso que haya abandonado sus principios, creo que está avasallado por otras ilusiones y por otras ambiciones. El propio presidente de la República expresó que el reeleccionismo en países como el nuestro son anticonstitucionales por el hecho de que las instituciones de nuestro país no están forjadas como para permitir que se exprese la voluntad del pueblo dominicano de manera consecuente. Cuando me yo pienso en el PLD nada más pienso en el daño que ese partido le ha hecho a este país. En el daño histórico porque no es un daño coyuntural es un daño histórico. Ese partido ha borrado en este país todo lo que se había ganado como avance democrático. Aquí no hay división de poderes, aquí anda manga por hombro el poder ejecutivo, la corrupción, la impunidad, la justicia haciendo lo que le dé la gana, reconocimientos y violaciones a los derechos humanos patrocinados por el propio gobierno desde el principio. Nada más se piensa en la reelección, en la reelección para mantenerse en el poder, para enriquecerse más. Es un asco a lo que ha llevado la sociedad dominicana a esta gente. Todo está infisionado de oportunismo, de corrupción, no hay principio. Aquí se aprueban de manera sistemática préstamos y no hay verdaderamente un criterio acerca de qué tipo de préstamo puede o no ser aprobado porque hay préstamos que son verdaderamente lesivos a la nación y a la soberanía de nuestro país. Otro ejemplo. Aquí se está, por ejemplo, el gobierno, sobre todo este gobierno se ha caracterizado por repartir los bienes de las tierras del CEA. Habría que saber, tener una orientación para saber qué tipo de propiedad del CEA debe o no debe ser vendida. El Partido Revolucionario Dominicano debería marcar una posición a ese respecto a sus legisladores. Es decir, que los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano deberían estar orientados por el partido y deberían estar orientados por lo que el partido considera que debe ser la marcha, el plan de gobierno, el plan de nación que responde a los intereses del pueblo dominicano. Además, señor diputado, de las tendencias internas que hay dentro del PRD que siempre han habido, ¿existen otros factores que debiliten la fortaleza que podría tener el bloque de diputados del Partido Blanco? Sí, es indudable, es indudable que hay una evidente disidencia entre los diputados del Partido Revolucionario Dominicano, eso es evidente, nadie lo puede negar. En este momento, por ejemplo, estamos viendo que hay diputados que están apoyando de manera resuelta a Miguel Vargas Maldonado y otros diputados que consideran que tuvo un comportamiento desleal en el proceso electoral que acabamos de vivir. ¿Cuál es usted que debe ser impulsado, Miguel Vargas? ¿Perdón? ¿Debe ser impulsado, Miguel Vargas? No, mira, yo he dicho que la actitud de Miguel Vargas Maldonado no ha sido leal frente al Partido Revolucionario Dominicano, que su comportamiento y el de sus íntimos sea evidenciado, que quienes lo circundan, se puede decir, han actuado de manera contraria a los intereses del Partido Revolucionario Dominicano, del cual él es presidente. y por consiguiente, eso debe ser analizado por el partido y debe ser analizado por los organismos del partido. Eso de plantear debe ser o no expulsado de manera, yo he dicho que eso debe ser analizado, debe ser ponderado y debe ser ponderado inclusive por las bases del Partido Revolucionario Dominicano, porque no es posible que un presidente del partido se conduzca de esa manera, simplemente esa es mi opinión. Deputado, permítame insistir en la pregunta, además de las tendencias, unos van con Miguel, otros van con Hipólito, ¿cuál es otro? Ese era don Hugo Tolentino Di, ese tolete de hombre, el primero que le digo a Hipólito, que le digo a Luis Abinader y le digo a los PRDistas, no buscamos nada aquí en el PRD, tenemos que formar un partido nuevo, tenemos que dejarle este negocio, esta finca, este conunco, esta tierrecita a Miguel Valga Maldonado y vámonos de aquí y vamos a formar un partido nuevo, ese fue el ideólogo el que impulsó y hizo que hoy todos nosotros formemos fila del partido revolucionario moderno, gracias a la visión de Hugo Tolentino Di, vamos a comerciales y vengo con el pueblo, a ver qué opina el pueblo sobre este gran hombre, Hugo Tolentino Di, una maceta de palabras y de hecho, si existe el PRM hoy, existe, porque ese viejo, ese hombre que ustedes ven ahí, se puso la bota y dijo no vamos de aquí y vamos a formar otro partido, Hugo Tolentino Di. Atención Comunidad Dominicana, viernes 26 de julio es el evento del gran abrazo dominicano, dominicano soy, homenajes al licenciado Pedro Joaquín Aguiar, doctor Fernando Taveras y empresario Damián Rodríguez, líderes de la comunidad, que con su ejemplo, demuestran que sí se puede, ven con nosotros, a ser parte de la historia. Dominicano soy, te invitan concejal y candidato al congreso por el distrito 15 del Bronx, reverendo Rubén Díaz, el candidato a la asamblea estatal, distrito 79 del Bronx, George Álvarez, concejal Rafael Salamanca, y el empresario Héctor Díaz, en los salones de fiestas maestros del Condado del Bronx, infórmate, 347-574-0288. Soy de una raza tan humilde y tan grande. Apartahotel Doña Doña Reina, ubicado en la Caleta, sector valiente, a cinco minutos del aeropuerto Las Américas, cómodos apartamentos de tres dormitorios, amueblados de un todo, para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo, y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Muy bien, señores, ponme un nuevo telefónico y a ver qué opina la gente de este gran hombre que tuvo esa visión, esa formación, 347-514-7784, Hugo Tolentino Dí, que se nos fue en el día de ayer. Dame llamada, que hable mi pueblo sobre este gran hombre, Hugo Tolentino Dí. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, don Pedro, oiga, buenas noches. Buenas noches, dígale al mundo a quién nos habla. José García. Adelante, José, Hugo Tolentino Dí, se nos fue ayer. Sí, yo nunca he sido perredita, ni nunca lo fui, ni nunca lo voy a hacer, no creo que haya sido, pero el señor Hugo Tolentino Dí merece todo el respeto que los dominicanos puedan dar. Amén, así mismo es. Porque no todo el mundo hace lo que usted acaba de decir, que él solo tenía, yo siempre en mente. El único funcionario que le ha renunciado a un gobierno y deja los cheques, se va para su casa, ¿tú me entiendes? Es una persona que tiene honor. Sí, es correcto. Con su palabra. Sí, su principio. Yo no estoy hablando con esto, yo no comparto, yo me voy para mi casa, Hipólito, yo no comparto que mandemos soldados para ir a apoyar a un invasión. Todo el mundo no hace eso, oiga, todo el mundo que lo hace. Gracias por su llamada, solamente Hugo Tolentino Dí. Qué tolete, Dí, hombre. Buenas. Buenas noches, líder, ¿cómo estás? Estamos bien, dígale al mundo en quién nos habla. Te habla José, el bro. No, pero hoy le di a los José, te habla Pedro José, que soy yo. Hoy tanto a los José, en turno, adelante. Estamos de moda hoy los José. Dime. Pues bien, no, para lamentar mucho el fallecimiento de ese gran líder, Hugo Tolentino, y también decirle que usted tuvo un acertivo muy bueno de decir que el partido, el PRM va a ganar con Luis Abinader, porque esa gente está, están divididos, ellos ya. Bueno, y este es lo que le digo a Luis, a Hipólito, nos vamos de aquí, nos vamos de la maleta. ellos van a, entonces, ya, el señor Danilo Medina lo que quiere es que le quiten ese transitorio, para ya no seguir con esa cosa, porque Leonel no quiere, porque Leonel lo que quiere es que él sea un cadáver político. ya, 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 se ha vuelto llamada. Buena, buena, ¿quién me habla? Primeramente, bendiciones, don Pedro, le habla José Pérez desde el pueblo. no relaje, José Pérez, no relaje. Entonces, cuatro llamadas, entonces llaman José, José Pérez del RON. Dime, dime a mí, que me llamo hoy Pedro José, no Pedro Joaquín. Dime. ¿Cuánta razón tuvo don Hugo Tolentino cuando vaticinó y dijo que los hombres no es como comienzan, sino como terminan? Wow. Cuando Danilo Medina reformó la constitución la primera vez. Oiga, ¿qué palabra dijo él? Que los hombres no es como comienzan o el ser humano, sino como terminan. Y Danilo, todo lo que lo que vaticinó con Hugo Tolentino se ha dado porque es un delincuente total y corrupto. Ya, déjalo ahí que no va a hacer el programa. Déjalo ahí ya, José. Hermano, buena tarde, le habla Víctor de Yonkers. No, Víctor José de Yonkers. ¡Ah! Dime, Víctor. ¡Ay! Ya yo me tomé la patillita antes que llame el que dice Danilo 2020. Ya yo me tomé. Dime, Víctor, de Hugo Tolentino, ¿qué tolete dio, hombre, ese que se nos fue? Bueno, mi hermano, yo le voy a decir la verdad. Oiga, la palabra de los hechos no se la lleva el viento. Quedan en las raíces como las palabras del Señor. Amén. Qué palabra, Víctor, hablaste por 100 años. Los hombres desaparecen, pero las ideas perduran. Sigue, Víctor. Se me fue, Víctor. Gracias. Oh, no, estoy aquí. Sigue, Víctor. Óigame, esa palabra debe de dar vergüenza a toda la ideología política del PRD, del PLD, de ese Señor lo que digo. Primero el país. Amén. Gracias, Víctor. Qué llamada, Víctor José. Buena, buena. Buena, Manuel Pérez, aquí de Lebrón. Manuel José, dime, Manuel José. Hombre, hombre así, como ese Señor que murió, tiene que estar en la gloria y a Dios que lo cuide. sí. Más, más, tres veces. Tolete de hombre. Tolete de hombre. Gracias por su llamada. Verdugo, Augusto Lentino. Cuánto amoral, cuánto principio, cuánta ética. Ese hombre es un orgullo de los políticos dominicanos. Se le puede sacar su comida aparte. Buena, buena. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, mi hermano? Dígale al mundo en quién nos habla. Le habla Mario desde el pronto. Mario José. Adelante, Mario. Oye, oye, oye. Hoy son José todos. Adelante. Habla del PRD en República. Dime de Augusto Lentino, ¿qué tú dices? Mira, gran historiador. Claro, gran diputado. Gracias, es verdad. Ahí hubo mucha, mucha hoja para la izquierda, como decimos, República Dominicana. Y no tuvo soga que le pisara durante su trayectoria política. Lamentamos mucho ese fallecimiento de ese gran historiador dominicano que se llevó un gran mérito en República Dominicana. Dio cátedra en el PRD. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias por su palabra. Gracias, que dio paz al alma de Hugo Tolentino de gran hombre. Tolete. Buena, poca persona. Buena, de aquí del Brown. Dígame que me habla del Brown. Freddy, Freddy. Dime, Feli José, adelante. Adanino es un pinchocito de editador. Quiere invitar a Maduro, que se vaya a poner Maduro y que lo metan preso cuando salga de ahí por las cosas de Odebrecht. Pero háblame de Hugo Tolentino de Odebrecht. Estamos hablando de Hugo Tolentino de ese gran hombre que murió, que mañana el presidente Daniel Medina declaró el día de duelo nacional. Eso es lo que yo quiero que hablemos. Háblame un poco de Hugo Tolentino de Odebrecht, señores. Vamos a dejar no politicen esto. Buenas. Sí, una pregunta. Él fue director de la UAS en los 70. Claro, ese mismo, ese mismo. Sí, yo me recuerdo de él. Yo era un muchachito en ese tiempo. Es un hombre, un hombre, un estadista, un hombre, un moralista. Hugo Tolentino. Lo llamé para saludarlo también a usted. Dígale al mundo que nos hable. Usted sabe quién soy yo. Feli José. Gracias, Feli. Feli de la Comera, Feli José. Ay, Dios mío. Dame llamada, buena. Buena, sí. Pedro, hombre así, como el doctor, es que había, si existe la clonación para que les diera cátedra a esos delincuentes que están en el Congreso, es que así, deben de durar 200 años vivos. para que diseñen cómo se hace se hace justicia. hombre, sigue hablando. No, 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 no. Óyeme, no hay palabra para calificarse, señor. Fuera de serie, gracias. No, no hay palabra. Fuera de serie, don Hugo, fuera de serie. Es verdad, un verdadero peñagomista, un ejemplo a la sociedad dominicana. Buena, don Hugo Tolentino, sí, sí, se puede, hay hombres serios. No es verdad que todos los políticos son charlatanes, como mucha gente. No, porque los políticos son, ese es un político, era un político serio. No es verdad que todos los políticos somos sinvergüenza, que son charlatanes, que son estos, no es verdad, como dicen ustedes. No, yo no creo en político, ese estuvo en la política y no se ensució y no se lodó. Buena. Buena, la verdad, hablaba la primicia llamando. Ay, mamacita, primicia, primeramente dime algo de Hugo Tolentino, y después me da la primicia. Hugo Tolentino es uno de los hombres más grandes en la política y un hombre que incluso escribió libros en francés. Estudió en Francia. Es correcto. Este hombre, es un hombre, un intelectual de la política. Allá lo conoció Peña Gómez en la Universidad de París. Pero, callado con José Peña Gómez en la Universidad de París. Yo recuerdo, sentado con ellos, hablando de eso. Hugo Tolentino hablaba francés, hablaba inglés, y también portugués. Incluso él viene de los libaneses, su papá era libanés. Eso es correcto. Un hombre serio, que ojalá que muchos políticos lo emiten al señor Hugo Tolentino. Tú eres duro, Primicia. No me tienes una Primicia para hoy. No me tienes nada nuevo. Yo tengo una, pero no, no quiero dañar el momento, porque Hugo Tolentino hoy hay que darle más cabida hoy. Mañana te tengo una buena. Está bien. Yo quiero comunicarme contigo, mi hermano. Primicia, quiero comunicarme contigo. Primicia, ¿qué va a suceder mañana? Leónel, va para el Congreso mañana, que es un día de duelo de Hugo Tolentino. Dí, que tú veas que vaya mañana, de información que te da el DNI. Va a la marcha de Leónel mañana. Gracias por tu llamada, Mr. Primicia. Mr. Primicia. Buena, buena. Ay, mamá. Buenas noches. ¿Y a Cándido? ¿Cómo estás? Bueno, Cándido Jiménez, de Villa Altagracia, para la capital. Adelante, don Cándido. Don Hugo Tolentino. ¿Sabes que Hugo Tolentino era, sin lugar a dudas, un singular intelectual en la República Dominicana, porque hay intelectual, entre comillas, y muchos políticos del patio, tal vez nunca se han leído ni siquiera un libro, y tú lo ves, tú ves como se devocan hablando de ser un hombre con respeto, con mesura, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también fue, para si nadie lo sabe, cuando las altas cortes en componenda con el PRD y Miguel Vargas nos robaron nuestro PRD, le dijo a los líderes, que hoy son los líderes dentro del PRM, vamos a hacer un partido nuevo, y es ahí el PRM, ese es uno de los fundadores del PRM, entonces, es un hombre que siempre apostaba a la democracia plena del país, y uno, cuando se fundó el partido, cuando vos era líder del PRD, ¿te acuerdas, Peña Gómez? esos son uno de los verdaderos discípulos de Juan Bosch también, y Peña Gómez también fue uno, sin embargo, esto de Paco Tilla, todos estos PRDistas, que por eso que los vimos atacando, que son los discípulos de Ikelebo, en el PRD no en lo de antes, porque lo que es Peña, Hugo Torentino, Milagro, y toda esa gente se crearon al lado de Bosch, sí respetaban al profesor, y son los ejemplos, mientras que ellos le han de lado los postulados de Bosch, son unos arribistas que llegaron al gobierno a enriquecerse, gracias Cándido, gracias Cándido, y a tomar el pueblo de Conejillas de India, porque lo único, para concluir, lo único que sostiene los gobiernos del PND es la ignorancia de los que votan por ellos, que pasen la noche. gracias Cándido Jiménez, gracias Cándido, bueno señores, irá mañana la marcha de Leonel Fernández, irá Leonel Fernández para el Congreso mañana, llevará Leonel Fernández mañana más gente que la que llevó Luis Abinader, eso, después de los comerciales, vamos a hablar de todo lo que nos mandaron los muchachos de los 300, y a ver si Leonel mañana rompe el récord de Luis Abinader en llevar gente frente al Congreso Nacional. ¡Vamos comerciales! La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento, existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service, aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir, y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica, Old Town Car Service, 718-543-7777, también disponibles para Android y iOS. Sibaomi Products, 50 años de tradición y calidad. y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service, para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo, y obtengas además tu transportación médica gratis, o llámanos al 212-926-1111, High Class Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol, de pequeñas ligas, los mejores entrenadores del área metropolitana, por primera vez juntos, implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística, y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla, no le niegue la oportunidad a sus hijos, de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol, de pequeñas ligas. Señores, ponme un número telefónico ahí, 347-514-7784. Hoy, ahorita antes de venir para el programa, me entregaron las invitaciones, aquí están, ya la estamos regando, a todas nuestras personas más allegadas, a partir de hoy, comenzaremos a llamar y a llevársela, es con invitaciones, tienen que llegar temprano, ya el reverendo, es por todas estas personas que vamos a llevar, porque vamos a hacer el homenajeado de él, ya él pagó por nosotros, así es que, no se quede nadie, absolutamente nadie, en casa, pero tienen que tener sus invitaciones, así es que, me llaman, los familiares, los amigos, yo los voy a llamar para entregarles, sus invitaciones para ese gran evento del abrazo dominicano, comida, bebida, de todo en el maestro, eh, todo pagado por el concejal y reverendo Rubén Díaz, George Álvarez, eh, el concejal Salamanca, y don Héctor Díaz, así es que, ese día, todo free, todo free, pero tienen que llegar temprano, tienen que llegar temprano, porque eso se pone así, en el abrazo dominicano, van ahí a, a homenajear a los, principales líderes, hombres de empresa, de negocio, de la comunidad dominicana, este año, tuvimos la oportunidad que, voy a, vamos a hacer el homenajeado de, el concejal, del reverendo Rubén Díaz, que papá Dios, me lo tenga siempre, fuerte, duro, y que dure mucho, 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 muchos años, eh, mi concejal, mi amigo Rubén Díaz, pues bien señores, vamos a ver, me dicen los muchachos, que si me está viendo, que siempre, no se viene este programa, Gerardo, Gerardo, del grupo los 300 con Leonel, que es ahí, la mano derecha, del presidente Leonel Fernández, que me, que me llame, y me diga, si va el acto de mañana, eh, frente al congreso, porque mañana van a llevar también, el cadáver creo, de Hugo Tolentino Udí, lo van a llevar al congreso, porque fue presidente, de la cámara de diputados, y el presidente Danilo Medina, dicen que de manera inteligente, eh, decretó el día de duelo nacional, el día de mañana, y mañana es, la protesta, la caminata, de Leonel Fernández, oiga que, que toma así, que, que cosita caliente, así yo quiero que los muchachos, del grupo de los 300, me digan si la marcha, con Leonel, que dice que no marcha atrás, va mañana, eh, va mañana, allá en la República Dominicana, ponme la promo, y ponme ahí lo de los 300 con Leonel, por favor, que este programa es de todo el mundo, esto es democrático, dale ahí, dale ahí, dale ahí producción, eh, para que Gerardo esté, esté contento ahí, la promo de los 300, de la bandera, todo lo que ellos me enviaron, eh, vamos a darle, vamos a darle a los muchachos de los 300, que me llame Gerardo, si va, Gerardo y yo, firmaron mucha gente el libro, aquí en Nueva York, te pongan el ojo, a Gerardo Rosario, yo espero que si llegue, y llega, no me deje fuera, Gerardo, por Dios mío, estos políticos, después que llegan, el único político que, que llega, y siempre está con uno ahí, es Rubén Díaz, después estos políticos, de República Dominicana, y de aquí, te usan, ponme el número telefónico ahí, por favor, te usan, te ponen a trabajar, te ponen a esto, y después que llegan, a volar, a volar que el sol cambiea, dale, dale, sí, dale, 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 a los 300, dale, listo, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta, me firma amigo, estoy firmando, para decir el no, a la reforma constitucional, muchas gracias, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta la constitución, ¿cómo es su nombre? Mercedes Bautista, ¿por qué firma? Yo firma por no, a la reforma de la constitución, no lo aceptamos, muchas gracias, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, es que firma, por el respeto a la constitución, por una mejor democracia, muchas gracias, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, no es de meta la constitución, no es de meta, Respeto a mi constitución, ese es un mensaje para el pueblo dominicano, para los legisladores, para el presidente Medina y para sus funcionarios. Los dominicanos de Nueva York no quieren reforma constitucional. La constitución es la ley de las leyes. La constitución es la carta sustantiva del Estado. La constitución establece los límites al ejercicio del poder político. Si la constitución establece que la presidencia de la República solo se ejerce por un periodo de cuatro años, no podemos llegar al final de ese periodo a modificar la constitución para seguir un periodo que no está prevista en la carta sustantiva del Estado. A favor de la constitución, todo. En contra de la constitución, nada. Necesitamos un gobierno que por encima de todas las cosas haga respetar la constitución de la República. Bueno, Lionel cogió el reto. Ponme el número telefónico. A ver si me llaman los muchachos de los 300. A ver si va mañana a la marcha. Lionel puso el reto. 3-4-7-5-14-7-7-7-8-4. Dice Lionel que no hay marcha atrás. Vamos a ver. Mañana va a la marcha. Dame llamada. A ver si me llama Gerardo de los 300. Buenas. Buenas. Dígale al mundo que nos habla. De aquí del Brón. Dígame. 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 Brón. De aquí del Brón. Vamos a ver si sacamos a Danilo, ese pichón, a como quiera que sea. Ok. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que mañana Lionel lleva más gente que Luis? Bueno, Lionel tiene gente. Porque Luis llevó gente. Luis llevó gente. Ahí había gente. Sí, pero vamos a ver mañana a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si es lo que pasa mañana. Están midiendo fuerza. Buenas. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. ¿Qué opina usted? ¿Llevará más gente que Luis Lionel mañana? Pedro, le habla José de Núar. José de Núar. Qué placer. Oye, le hablo José. Adelante, José. Óigame, Pedro. Lamentable. La constitución hay que defenderla. Pero es lamentable que estos políticos han querido coger no para defender la constitución, sino para la política. Y usted lo sabe porque usted es un viejo de la guardia y sabe que es así. Viejo solo. La utilizan como política. No la utilizan como patriota. Esa es verdad. Como persona que es defensora de la constitución. Y yo creo y digo que Lionel Fernández es la persona menos indicada para pelear o hacer política para respetar la constitución. Pero José, quizás está peleando de corazón, José. Quizás. No, no, no. Usted sabe claramente que eso no es así. Eso es política. ¿Se cree? ¿Y Luis Abinader entonces? Que fue con toda esa gente el día de su cumpleaños. ¿Cómo dijo? Luis Abinader, que fue con toda esa persona el día de su cumpleaños. No, pero que Luis Abinader. La mano fue el grupo de Luis Abinader. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. A ver, José, José. Pero fue mucha gente. No, pero fue apoyado por mucho. ¿Tú quieres que te ponga un chingo el video? De Luis Abinader. A ver si Luis Abinader va a llevar más gente que Luis. No, pero que eso es, oiga, mientras sea político, a mí eso no me interesa. A mí me gusta que me interesa a los patriotas, que las personas defiendan sin interés particulares. Ok. Si no, que usted vaya a defender, pero vaya a defender la constitución. Y dime esas pérdidas de Hugo Tolentino, José. O de Hugo Tolentino. Tremendo hombre. Tremendo, tremendo. Estamos perdiendo personas que, en verdad, no pudieran irse de este planeta. Eso es verdad. Porque son personas que, ese mismo hombre fue un hombre grande y respetado. Que estuvo, supo, 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 supo manejarse como debe de ser en la política. Gracias, gracias. Y me da mucha licencia y pena. Miren la gente. Vamos a ver mañana a la gente que lleva a Lionel. Este es un reto. Porque ya Luis se consagró como el... Gracias, José. Miren la gente que llevó a Luis Abinader. Ahí está la prueba. Una fotograma que en mi país. Oye, José. Hagan lo que hagan, ya. Eso va a ser como en el 78, cuando Guzmán iba a la guerra. Le cogemos la fundita y no somos reformistas. Es que se van de ahí. Ay, mamacita. Gracias por su llamada. Gracias. Ay, Dios mío. Estos muchachos no son fáciles. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? Dígale al mundo quién nos habla. Alta Gracia. Alta Gracia, Josefina. Adelante, Alta Gracia, Tatica. Hoy nos llamamos todos José y Josefina y Josefa. Ok. Yo soy Alta Gracia. Ah, bueno, Tatica. La di güey. Ok, ok. Oiga, eso de ese señor que murió me... Uy, Tolentino, di. Me encantó mucho. Ese era un hombre de palabras y de eso hay muy poco. Muy poco. Mala suerte que se están yendo. Bueno. Es triste, es triste que el país... Muy triste, muy triste, muy triste. Están quedando una partida de sinvergüenza, que dicen una cosa hoy, mañana te salen con otra. Una partida irresponsable, de personas que no se respetan, mal agradecidos, no agradecen, traicioneros, te traicionan de espalda, te usan, te usan como un trapo de cocina y después te sueltan. Guau, qué humanidad que está. Gracias, doña, por la gracia. Gracias, Alta Gracia, gracias. Cuántos seres humanos, Dios mío, cuánto, cuánta maldad. Buena. Buena, caballero. Dígale al mundo que nos habla. De aquí, de Bruggen, José. Ah, José también. Dígame, 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 dígame. ¿Qué buscaba Luis en el medio ahí, señor? Déjalo que se dividan. Deja que firmen esa... Esa, esa, esa... Que firmen esa vaina, para que se dividan, para que cada quien corra su camino. Yo no sé, es que caminan como los locos, esos políticos allá. Bueno. No, 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 pero Luis salió bien parado de esto. No, eso no lo podemos criticar, porque eso... Luis dio un golpe mortal. Se consagró ahora mismo como el líder de la oposición de la República Dominicana, que tiene más gente. Vamos a estar claros. Luis salió beneficioso, se la jugó y salió bien. Está bien, está bien. Vamos a lanzar con eso. Hay que dejar lo que se divida. Te voy a poner ahí, te voy a poner ahí el pastelito ahí, para que tú veas a la gente que llevó Luis a ese... Yo sé, yo sé, pero hay que dejar lo que se divida, señor. No, 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 pero eso no... Vámonos, mamacitos ya llevan... Ay, mamacita, qué reto. ¡Ay, Felipe Sanmejón! ¡Feliz Bautista! Toda esa gente de Lionel tiene que buscar gente para romper ese récord de Luis. ¡Uh! Bueno, mis hijos. Miren, miren, miren. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Miren, miren. Miren, miren. Buena, cuanta gente tiene Luis Abinader. Buena. Buena, buena, licenciado. ¿Cómo está usted? Comandante Colón, dígame, comandante, perdimos a Hugo. A Hugo, tu gran amigo y amigo de Pericle y amigo nuestro. Adelante, Colón. Se fue un gran hombre, licenciado. Muy, muy, muy grande, muy grande. Óyase. Lionel va mañana para la... ¡Oh, va, 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 va mañana! ¿Lo van a hacer? E inclusive varios discursos y va a usar a Hugo Torrentino Edith como ejemplo para la oratoria de mañana. ¿Cómo? ¿Cómo usted supo eso? ¿Eso es primicia, Colón? ¿Y cómo usted supo eso? ¿Eso es primicia? Yo estoy tan decepcionado del propio Congreso que pidió que no nos lleguen al Congreso. O sea, Hugo Torrentino Edith ni va para CRD, ni va para el Congreso, ni tampoco va para CRM. ¿Te quiere decir? Ay, mamacita. Gracias, gracias. Hay un sencillo. Gracias, Colón. ¿Eh? Gracias. Te invito, Colón, a la homenaje que me tiene el reverendo. Tiene que estar ahí. Que tú eres un amigo mío de 30 años, ¿eh? Con mucho gusto. Vamos a estar ahí. Tengo ahorita que llamar a mi compadre Nelson Julio Rodríguez, que le tengo su invitación aquí para que me lleve los aijados y los sobrinos. Tengo como cuatro meses que no veo a mi compadre. Tengo que ahorita llamarlo para entregarle su boleto. Yo me viene ahora a los felicistas y me da mucho gusto. Gracias, Colón. Ponme la promo. Ponme la promo. Mucho más. Gracias, Colón. Ponme la promo para terminar esto caliente con la promo del reverendo del acto. Esto, el 26. Estamos a cuestión de horas. Ponme la promo. Atención, Comunidad Dominicana. Viernes 26 de julio es el evento del Gran Abrazo Dominicano. Homenajes al licenciado Pedro Joaquín Aguiar, doctor Fernando Taveras y empresario Damián Rodríguez. Líderes de la comunidad que con su ejemplo demuestran que sí se puede. Ven con nosotros a ser parte de la historia. Se invitan concejal y candidato al Congreso por el Distrito 15 del Bronx, reverendo Rubén Díaz. El candidato a la Asamblea Estatal, Distrito 79 del Bronx, George Álvarez. Concejal Rafael Salamanca y el empresario Héctor Díaz. En los salones de fiestas, maestros del Condado del Bronx. Infórmate 347-574-0288. Soy de una raza tan humilde y tan gran. Bueno, señores, oigan bien, es con la tarjeta, yo la tengo, me pueden llamar, es con las invitaciones, pero no hay reservación de mesa, tienen que llegar temprano para que tengan sus asientos de su mesa. No hay tiempo para más, nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. No se mueva nadie, que viene Chris Ray y la reina en la radio. No muevan el dial. Sigan con Canal América. Sigan con Canal América.